El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio viene implementando en todo el país el programa de titulación gratuita de bienes fiscales, con el fin de permitirle a miles de familias colombianas tener en su mano el título de propiedad de sus inmuebles. Este es un esfuerzo mancomunado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro y, por supuesto, Gobernaciones y Alcaldías, con un objetivo grande, lograr la meta histórica de entregar 160.000 títulos de propiedad durante los cuatro años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Estos rostros son el reflejo de la felicidad de tener vivienda propia, son la muestra de que la perseverancia puede dar buenos resultados y son el ejemplo para muchas familias colombianas que sueñan con ser propietarias de un bien inmueble. Yo doy gracias a Dios y al gobierno nacional que a través de ello hemos podido adquirir esta titulación gratuita que con este documento nosotros podemos decir que somos dueños de una propiedad, demostrar que somos dueños de una propiedad y creo que a muchas personas nos hacía falta. Yo salí enfavorecido en una titulación que se hizo, un recorrido de yo creo que todo esto debe ser parte del gobierno y yo se me tomaron todas las medidas y salí enfovorecido en ese entonces. El programa de titulación de bienes fiscales es totalmente gratuito, permitiendo pasar de la informalidad y la ilegalidad como ya lo han hecho 13.618 familias a lo largo del actual gobierno. Uno ya está viejo y de pronto los hijos, puede que los hijos no, pero los yernos de pronto dicen ay pero es que su mamá ya da un chocha, que su mamá ya da taspa lidiala y que no sé qué y que bueno ya echan así y por eso tengan problemas entonces yo quiero tener mi casita, que sea que yo teniendo mi casita pues que vengan a verme ni me traigan lo que ellos quieran traerme y ya sé que estoy en un techo, no hay un techo. Las historias de la mayoría de los beneficiarios reflejan el desplazamiento, la violencia y la pobreza, los cuales ya no serán protagonistas porque han sido reemplazados por esperanza, trabajo y constancia. Bueno, como algo satisfactorio, por lo menos ya voy a poseer este predio. Puedo, como digamos, ya es más fácil por lo menos a un crédito o algo y principalmente lo que le voy a dar a mi familia en caso de algo que yo fallezca porque de todos modos uno tiene que pensar en eso. Usted está como una ropa para tener ahora sí la propiedad de su casa. Gracias. La titulación de bienes permite a los nuevos propietarios acceder a los beneficios del Estado y de las entidades crediticias para poder mejorar sus viviendas. La recibo con gran felicidad porque no estaba en mis medios económicos, como le había dicho, sacar esa escritura. Entonces, los bancos me decían que si yo no tenía algo que me respaldara. Pero como esto no era mío, no, eso es de la alcaldía, eso no le sirve. Entonces, los bancos me cerraban las puertas. Eso me va a servir mucho porque ya me van a poder prestar en el banco. Con este programa estamos llevando títulos de propiedad a estas familias, lo que implica que las familias ya tienen una seguridad jurídica sobre su predio y sobre su vivienda. Segundo, con este nuevo activo, que realmente ahora sí es un activo en términos económicos, antes por supuesto era un activo, pero era como un activo muerto, ahora tenemos un activo vivo que les permite a las familias acceder a créditos, acceder a créditos de consumo, a créditos hipotecarios y poder tener ya un colateral para poder tener acceso directo al sistema financiero formal del país. Y lo que hemos visto es que las viviendas que entran a los programas de titulación del ministerio aumentan su valor entre un 40 y un 50%. Con esta estrategia de titulación, no solo las familias se ven beneficiadas, los municipios también obtienen importantes ventajas. Incorporamos muchos predios a la base catastral del respectivo municipio y por tanto el impuesto predial del municipio se incrementa, es decir, esos son más recursos fiscales para el municipio el año posterior, al año en donde realizamos la intervención con el programa de titulación de predios fiscales. Y segundo, al habilitar nuevos terrenos del municipio, de llevarlos de la economía informal a la economía formal, pues mejoramos el mercado inmobiliario del respectivo municipio, incorporando tierras y viviendas a lo que a futuro va a ser el mercado de vivienda formal y legal del respectivo municipio. Por todas estas historias de vida y por las ventajas que ofrece a las familias y a los municipios, el programa de titulación se ha convertido en uno de los vagones más importantes de la locomotora de vivienda. Alcaldes y gobernadores, quiero invitarlos de manera muy especial a hacer parte del programa nacional de titulación de predios fiscales. Este programa, liderado por el presidente Juan Manuel Santos y que hace parte de la locomotora de vivienda, marcha también muy bien. Con esto, una familia que haya ocupado un bien fiscal antes del año 2001, de manera pacífica e ininterrumpida y que ese predio no se encuentre en zona de alto riesgo, pueda obtener su título de propiedad. Los invitamos entonces y si tienen alguna duda, llámenos o escríbanos. Tenemos un correo solamente para ustedes, alcaldes y gobernadores. El correo electrónico lo recibo yo y es territoriales arroba minambiente.gov.co. Hagan parte entonces de esta locomotora que ya le está dando resultados al país y con ustedes estamos seguros que los resultados podrán incluso venir más rápido y más grandes. Cuando se visualiza un proyecto en beneficio de todos, se logra el avance de los pueblos. Pues feliz porque más de como unos cuarenta años, nosotros siempre ya hemos pensado tener pues una casita. Y ahora, gracias a Dios, que ya tenemos. Gracias.